¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Luis Martín aprovecha para recargarse en un muro de adube, sacando de entre sus ropas un cuchillo, asestándole un tremendo golpe, enterrando el cuchillo en el corazón de Santos, arrancándole así la vida casi al instante. Los curiosos que estaban observando la pelea persiguieron al asesino para lincharlo, pero éste corrió hasta perderse de vista. La gente volteó a mirar a Inés, quien estaba enloquecida abrazando el cuerpo de su amado. Las últimas palabras de Inés que Santos alcanzó a escuchar fueron, Santos, amor mío, esta noche te esperaba en casa, para que pidieras mi mano, pero nunca imaginé tenerte tendido por defender mi amor. Enseguida se inclinó para darle un tierno beso. Poco tiempo después, en la pared de esa esquina, se puso una cruz que decía, «Santo Ramírez murió el 5 de junio de 1826, rogada a Dios por el descanso de su alma». La búsqueda del asesino se realizó por varias semanas y todo pareciera ir cayendo en el olvido, cuando una madrugada del mes de agosto de ese mismo año, dos vecinos que venían del pueblo de Santiago, al pasar por ese arroyo, vieron con horror el cuerpo ya sin vida y completamente destrozado a cuchilladas de aquel tipo que dio muerte a Santos. Temblando al ver aquel cuerpo en el río, los dos vecinos se persinaron. Después se corrió la noticia y desde entonces se le quedó el nombre del arroyo del muerto. Se cuenta que algunos que pasan por ahí de noche sienten escalofríos. Hay vecinos del lugar que dicen escuchar lamentos altas horas de la madrugada. Tal vez sea el asesino de Santos, que aún no ha podido descansar en paz. La extraña cama poseída Quiero contarles una historia realmente aterradora que ocurrió en la casa de mis padres. Es importante mencionar que mi papá construyó esa casa, pero lo que pasó hace un par de años es algo escalofriante. Aclaro que no me pasó a mí porque, gracias a Dios, ya no vivo ahí, sino que fue mi hermana, mi cuñada y sus dos niñas quienes habitaban la casa ahora. Para no hacerlo muy largo, les cuento que mi cuñada y mi hermana fueron a comprar mercancía en un bazar y ahí vieron una cama tipo medieval, de madera cubierta con una lona. Al despedirse, la lona se cayó y ellas descubrieron la cama. Mi cuñada preguntó al hombre si la estaban vendiendo y él le dijo que sí, por siete mil pesos. Ella le respondió que no tenía tanto dinero, pero el hombre accedió a vendérsela por tres mil quinientos pesos y en dos pagos. Mi cuñada aceptó encantada. Cuando llevaron la cama a casa, yo estaba presente. Sentí algo muy raro, hasta escalofríos, pero no dije nada. Después, a las dos semanas, empezaron a contar cosas extrañas que estaban ocurriendo. Una de las niñas se despertaba por las noches con pesadillas y decía que el dragón la quería chupar, lo cual se repitió varias veces. En ocasiones, la encontraban dormida de pie en la orilla de la cama. No en el colchón, sino en la madera, lo cual las asustaba, pero la regresaban a su cama inmediatamente. El cuarto donde estaba la cama se ponía excesivamente caliente por las noches, al grado de que no podían dormir. En una ocasión, mi cuñada estaba dormida y sintió que la tocaban. Cuando abrió los ojos, la jalaron del brazo y sintió una lengua caliente, larga y con picos, que le chupó desde la mano hasta el antebrazo. Gritó y mi hermana despertó. Prendió la luz y mi cuñada estaba llena de baba. Asustadas salieron de la casa con las niñas. Días después, una prima que trabaja con ángeles, no sé bien cómo se les llama, visitó la casa y sintió algo malo. Después, junto con una amiga que también hace ese tipo de trabajos, realizaron una protección en el cuarto donde estaba la cama. Lo que siguió fue una experiencia intensa, como si hubiera una pelea, pues parecía que la entidad estaba en la cama. Finalmente, lograron sacarla de la casa y recomendaron quemarla en lugar de regalarla o tirarla. Desde ese día, todo volvió a la normalidad. Aunque siguen ocurriendo cosas extrañas, ya las viven como cosas normales, porque después de lo que pasó, ya nada las asusta. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video. LM Terror Nocturno.